Hola a todos a otro capítulo más de Ace, esta vez sí Sí creo que lo he intentado En el anterior capítulo, esta vez sí vamos a poder matarlo Espejo, trozo de espejo No sé en qué nivel lo había dejado, pero cuando guardas la partida Te muestra qué nivel sos, y yo soy nivel 41 No, no, vamos a leerlo otra vez por las dudas Será mejor que no te lo lleves, si sabes de lo que te conviene Aparte encontré dos semillas que me subían la vida, un poquito Y uno de defensa, que creo que en este juego uno es bastante Tú debes de ser el espadachín verde rojo que decían, jueguicera ¿Osas invadir nuestro espacio de esa forma o sañarte los problemas? Bueno, tendré que asegurarme de que no sigas adelante Sinceramente no recordaba que este juego fuera tanto de... O más o menos, de rebeliar y demás Jijiji, te deseo un feliz viaje después de la muerte Ok Orgugan Vamos Tu, 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 tu ¿Lo hacemos otra vez? Sí Lo reunamos todos otra vez Requeamos eso Ok, vamos bien, vamos bien Le hemos sacado bastante vida Ahora Ahora Hay que devolverle estos bichitos Pero a veces se complica un poco Ya tiene la mano otra vez Ahora va a empezar a... No, 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 no Ok, ya le queda... No dispares otra vez hijo de tiro No dispares otra vez hijo de tiro Ah ya Le queda... No pude ver ninguna No pude ver ninguna No, 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 no... Lo que tú digas Pero tú no sabes lo que me ha costado matar a este hijo de su buena madre Pasamos por la cabeza De la boca, mejor dicho Cuando pueda Ahí estamos A ver qué hay Hay una roca Hay una gran roca Bloca del agujero Por más que se empuje, no se mueve Son mini rocas yo diría, pero bueno Ah, listo Digo, ¿qué tengo que hacer? Ya tenía dudas Jejeje, será dura, pero eso no le enseñará Pero eso le enseñará a esa roca a mantenerse A meterse conmigo A no meterse conmigo, ¿será? Veamos, si no me equivoco Podré salir por aquí Doggy, ¿eh? Hola ¿Eh? ¿Qué? ¿Adol? ¿Eres tú? Pues sí ¿Qué? ¿Es real? No estoy soñando ni nada, ¿no? ¿No? ¿Eres tú de verdad, Adol? Sí ¿No serás un monstruo disfrazado de él, verdad? Que no Ha dado cuenta, Adol, y todo lo que ha ocurrido hasta ahora Jejeje Entonces sí, eres Adol Que conozco Ya me imaginaba que no acabarías así Tío No me creo que sobrevivieras Sobrevivieras Tras ser absorbido por el Gran Vórtice Venga ya Ahora que te he encontrado Ya no hay motivo para quedarse No, sí tengo motivo para quedarme Cuando salgamos de estas cuevas Verás el Tres Maris El Gran Vórtice lo ha dañado bastante Pero todos los piratas están bien Que tíos Siempre burlando Siempre burlando la muerte Tera ha estado bastante deprimida Ya sabes Mejor será que corras a verla Para que no Para que sepa que estás bien Oye, tal mal el barco no se ve Le voy a haber hecho un poco de agujeritos Pero tal mal no se ve En el barco Me salvaste, pero Adol Eh, Tera ¿Qué es aquí? Oh, hola Togi Estoy reparando el barco ¿Has hecho algo por allí? Sí, he encontrado la cueva Pero creo que no es la ruta de escape Que estamos buscando Aunque he encontrado algo mejor que eso Todo un hallazgo ¿Todo un hallazgo? Buenas tardes Eh ¿Qué te vas a mover o qué? ¿Qué te vas a mover o qué? Es Adol Adol, ya sabes La María lo arrastró hasta aquí Antes de que llegáramos Jeje Lo que yo pensaba Este tío no se va al otro barrio sin luchar ¿Qué pasó? ¡Idiota! Idiota estúpido Despugnante malnacido Ah, bueno Grandes Grandes Recibimiento De nada sirve intentar salvar a alguien Si te vas a caer tú Me Me Has tenido muy preocupada, Adol Y yo preguntándome ¿A qué venía todo este alboroto? Voz de hombre Hola Capitán Ladok Nos has traído al invitado que menos esperábamos, Doggy ¿Y a qué viene tanto alboroto? No hay nada que explicar, Capitán Es el de verdad Es el de verdad Sí, porque le estamos contando todo lo que pasa, ¿no? Mmm, eso es ser despreocupado Tú por allí con tu aventurita personal Mientras nosotros escapábamos por un pelo de la flota rumana Jeje ¿Y qué esperabas de Adol, el rojo? Creo que con tu descripción ya entiendo bastante bien la geografía de las islas de Kanan Me sorprende oír hablar de los Reda Pero más aún me sorprende saber que aquí haya una civilización de humanos No me creo que el viejo Raba también haya acabado aquí Ese sí que es un tipo duro Igual que en la torre de Dabr Entonces, Capitán Ladok Parece que podremos salir de aquí Por supuesto Adol Cuando caíste al mar La flota rumana también nos persiguió hasta el gran vórtice Menos mal que sorteamos las corrientes y alcanzamos el centro del vórtice Eso fue muy difícil Durante tres días y tres noches nos rodearon las gigantes olas Yo, que no soy de la tripulación Tuve que arrimar el hombre de un mon... ¿Eh? Que arrimar el hombro con... Hombro un botón Tuve que arrimar el hombro un montón... Ah, ok En fin, la buena noticia es que atravesamos el gran vórtice Lo malo es que hemos pagado un precio El mástil y el timón están destrozados y fuimos arrastrados hasta aquí Eso ocurrió ahora unos tres días No es fácil hallar materiales aquí pero si hay una ciudad en la isla podría haber esperanza Vamos a preparar un botón ahora mismo De acuerdo, adelante Adol, tú también vienes Quiero que nos presentes al mercader Altaguinés que dirige la ciudad Tengo que negociar los materiales Diablos, yo también voy Conozco a alguien de la ciudad No estaría bien que no me pasara decir hola Muy bien, vamos Básicamente vamos todos ¿Y tú qué? ¿Algo más? Mmm, esto... No, no es nada Venga, al bote O no, iremos sin ti Eh, puedo pasar por la cueva así que... No pasa nada No habrá algo por acá, algo... Algún cofre... ¿Aca seguimos directamente o...? Ah, no, la puerta acá Pensé que la puerta estaba delante A ver, por acá Oh, ¿y tú quién eres? Nies Oh, vaya Mmm, qué interesante Das el lugar donde descaíste La corriente del gran vórtice Velocidad y el tiempo que pasaste en la deriva Terra me ha pedido que haga algunos cálculos Tus probabilidades de sobrevivir Eran muy, pero muy bajas ¿Podrías contarme más detalles de cómo sobreviviste? Eh, pues... Flotando Yo qué sé A ver Ojo, te ves Cofre ¿Y esto me da...? ¿Qué es esto? Has obtenido aguardiente pirata Ni idea de qué será esto ¿Y tú qué eres? Oh, oh Adol, tienes que admitir que es sorprendente... Tengo que admitir que es sorprendentemente que no hayas muerto Decir verdad Ah, decir verdad Tal vez fuera un poco culpa nuestra por llevarte a bordo ¿Qué te pasa? ¿Y tú, gato? Ok A ver, ¿qué es esa aguardiente? Lo que me... No, no, esto no Eh, ¿dónde está? Che, ah, aquí está Legendario encontrado en la bodega del barco pirata Buen aroma y suaveza No sé si a alguien se lo tendré que dar Ok Pero bueno Y... Bueno, esto supongo que no será nada Eh, ¿qué me esperes? No creí que te podía traer una caída como esa Pero... Supongo que no Supongo que no hay nada más Entonces vamos a continuar Acá supongo yo Espérame, que voy, 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 voy Ya, ¿estamos? Así que vamos a la ciudad de Rimorgue En la costa este ¿Estás listo, Adol? Sí, si no hay nada más que hacer Creo que podríamos movernos por el mar interior No como allí afuera Donde está el gran vórtice Aunque las corrientes parecen ser más fuertes de lo que pensaba Cuidado, no te caigas por la borda Sí, señor Vale Dale, vamos Vamos directamente a ver qué pasa Puerta Rimorgue Y... Ah, estamos Está negociando Eh, lo cierto es Bueno, entiendo la situación En otras palabras Necesitamos encontrar los materiales necesarios para reparar nuestro bote Vuestro bote Barco, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo tan mal? También necesitamos comida y agua A cambio Acogeremos a bordo a quienquiera que desee venir Hasta podríamos transportar el Lemelax que has estado acumulando No creo que sea un maltrato Cierto Sería de gran utilidad tener acceso por fin a un barco de verdad Leo, prepara todo lo ahora mismo Encantado, señor Ok, perfecto Tenemos un trato entonces ¿Cuándo tendremos que esperar? Por suerte tengo reservas Estoy seguro de que todo estará listo muy pronto Podéis ir entreteneros a la taberna Eh, gracias por presentarnos Ahora podremos reparar el barco sin problema Pero mientras el gran vórtice rodee este lugar Será casi imposible escapar Aunque tiene que haber una forma Hace muchos Eh, muchos desde la última vez que Eh, estuve en tierra Creo que iré a tomar algo Si quieres, ven con nosotros Eh, acá había algo Oh, hola Oh, debe de ser el estupendo Sir Eh, sin... Sin... No Sir Sir Emilio No sé qué carajo Después de todo, su trabajo es fantástico Todo lo que tiene que hacer es pasarse el día jugando con los picardos ¿Me dices algo más? Ojalá yo pudiera jugar también con los picardos ¿Crees que Sir Emilio me cambiaría el puesto tan solo un día? No me lo hubiera jodido, compañera Pero al fin tenemos un barco Ahora, el único palabra es defender ese gran vórtice Ah, detener ese gran vórtice Estoy seguro de que la respuesta está en la isla, Zemet Tendré que hablar del tema con el expositor Rava ahora mismo No, no pasa nada Pensé que tal vez le... Con el licor ese... Hola La reputación de pirata de Sir Loud es bien merecida No cabe duda Tiene una mente avispada Y una gran destreza ¿Eh? Midiendo la reacción del oponente El trato que ha hecho con el señor Balance es brillante Eh, ok No me dicen nada Entonces, ¿a quién carajo le tendré que dar? ¿O era un objeto para agarrar? Simplemente no creo Pero bueno Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver si al viejo le gustará Tú buscando personas que quieran tener el frasco ese de pirata La bebida, el alcohol ese Este es el lugar donde menos me esperaba encontrar a Doggy Aunque ya me lo habían dicho Ha sido una gran sorpresa Jamás soñé que nos volveríamos a reunir los tres Y si Luta estuviera aquí Sería igual que cuando estuvimos en la torre de Dram Del diario dejar de hablar ¿Tú qué pasa? Adol, ya te me ha dado el señor Ladok Creo que con su edad tiene que ser difícil hacer ciertas cosas Con un tiempo ha pasado, el viejo no ha cambiado nada ¿Y tú qué me cuentas? ¿A que lo miro? ¿A que lo adivino? Este tío atraviesa paredes por Hobby Como se aburre o que sí ¿Quién será más fuerte? ¿Él o papá? No tengo ni una mala idea Pero la pregunta ahora mismo es ¿Dónde tendré que ir ahora? Comprar si, compra, 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 vamos a comprar así tenemos todo de vida recupera la pociona con la llena ya que estamos, porque no, no? hay que gastar el dinero a ver si ella me lleva no, no, está abajo, está abajo a ver si ella me lleva hasta la otra ciudad sin tener que pasarme por lo otro eh, eh Adol, ya he terminado con el Mercader si, eh, donde está mi viejo que? bebiendo en la taberna pero que ahí tío, siempre me deja de lado cuando se divierte pero esta vez no, si puedo evitarlo eh, casi lo olvido que pasó mira, encontré esto en la ensanada parece tener algún tipo de poder especial tomalo ah, mira eso seguramente me subirá el ataque pero recuerda que no es para darte las grasas ni nada parecido, vale? claro, claro que no bueno, nos vemos che, no, llévame ok, no, sé que no puedo yo voy a ir caminando sí o sí entonces, esta planta no ves, esta te da 5 de vida si la encontrás y esta, 1 de defensa bueno, y esta no, ahí 1 de, ok la usás y listo, ya se sube el ataque perfecto eh, ahora ay, me gustaría acordarme el juego de memoria porque no me lo pasé antes eh, 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 eh estarán todos acá, supongo yo ¿o qué están? míralo madre mía estoy aquí divirtiéndome y entonces me llego a este y me llega esta molestia o sea tú es la primera comida decente que me zampo en mucho tiempo eso me recuerda nos estábamos quedando sin provisiones y llego en el barco llego en el barco ah, 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 ah ok, capaz que tenga que ah, bueno, sí ya tenemos todas las partes del espejo así que podemos darle devolvérselo a a hogar vamos a pasar esto rápido me sorprende que me siga sacando uno pero bueno si estos son bichos son de la primera etapa le tenía que sacar cero pero bueno, no importa eh, eh ¿quién eres? ¿tú me cuentas algo? ah, el jefe está con una visita parece que es alguien que te conoce oh, a ver hola ah, su voz no te hagas el tonto eres el jefe deberías saberlo no puedo saber lo que no sé además porque está interesado un heresiano como tú en semejante lugar en ese lugar se reúnen los espíritus de los Reda no permitiré que vaya un intruso a molestarlos mmm así que un intruso no voy un eh no soy un simple intruso oh, Siradol buenas tardes ¿qué pasa acá? oh, qué bien que hayas venido mmm rayos parece que tienes que ocuparte de otro asunto me iré por ahora no veo por aquí a esos mocosos te conviene tener mucho cuidado qué mocosos no parece que sea una mala persona pero carece totalmente de modales oye, encontré tu espejo bueno, da igual Adol qué bien que hayas venido me temo que faltamos tampoco para eh sí, perdón tampoco para el festival estoy muy ocupado pero ponte cómodo, por favor perdóname pero debo ir a comprobar que todo esté en orden no pasa nada compañero vos ves tú ve sería esa persona ¿qué pasó? no habrá sido mi imaginación da igual Siradol qué bien que hayas venido se aproxima al festival de alma es el festival de la cosecha que celebramos todos los años jeje verdad que todos parecen estar muy ocupados y ya está afuera enseñando a los niños del pueblo la canción del festival Siradol te gustaría tomar parte de las celebraciones Adol entrega algo a todos los trozos del espejo roto ¿qué? ¿puede ser? está roto pero no hay duda es el espejo de mi madre oh lo siento estoy tan feliz pensé que no lo recuperaría gracias de verdad muchas gracias de nada siento que me hayas visto así nada no pasa nada este espejo ha sido pasado de una sacerdotisa sacerdotisa a otra creemos que el espejo alberga el espíritu de alma de alma para mí también es un recuerdo de la anterior sacerdotisa mi pobre madre de verdad estoy muy feliz de haberlo recuperado aunque no es mucho permita que te muestre mi gratitud vamos seguimos con la defensa que es lo más importante yo lo recordaré durante el resto de mi vida no, no hace falta de verdad muchas gracias debo hacerlo ya tengo que intentar arreglar el espejo en el cuarto trasero ya he terminado ya he terminado los preparativos ahora recuperaré el espejo prepararé el espejo oh, espíritu de la gran alma oh, espejo blanco donde yacen los sentimientos de las sacerdotisas escucha mi ruego y recupera tu verdadera forma y ya está y así de fácil no lo vas a perder por fin vuelve a tener su verdadera forma gracias Ciradol con esto he garantizado que se honren la vida de todas las sacerdotisas incluir la de mi madre oh, yo no sé cómo darte las gracias oh, voz de niña y ya Adol no sabía que habías venido oh, hermana por qué estás por qué lloras no pasa nada no te preocupes no pasa nada soy tan feliz que por qué no le dice que está el espejo oh, el espejo Adol ha recuperado todos los trozos el espejo estaba roto pero hemos podido arreglarlo de verdad que bien gracias Ciradol no pasa nada por recuperar el espejo que tanto aprecia mi hermana y ya ¿qué? ¿qué brilla? ¿ah? ¿qué pasó? madre mía qué impaciente eres estas ruinas son admirables pero no hay ninguna prisa date cuenta de que el tiempo es oro me he tomado la molestia de asegurar que el barco funcione así que solo resta detener el gran vórtice dime profesor Raba ¿tiene alguna pista? te repito que sí asfaciente la estatu de una mujer alada sí vas a estar hecha a imagen de alma está extrañamente decorada con plumas pero parece la gemela de la diosa debe ser deja de irte por las ramas y dime qué es ¿qué? ¿y qué significa esas tres columnas que la rodean? parece que tienen unos trozos de papel escritos pegados ¿habrá sido ese jovencito de pelo rojo al que los ha puesto allí? no, yo no fui no, no ha sido Adol son talismales creo que eran de Grace el joven del pelo negro recuerdo que me los enseñó cuando vino a verme ¿qué? ¿crees que ese mercenario descarado lo ha puesto allí? primero rechaza mi oferta y luego vine hasta Kiss igualmente y con la desfallatez de pegar esas cosas por todas partes como si les perteneciera a este lugar Sazón Emilio arrancad los talismanes de las columnas de acuerdo jefe mmm no sé si estará bien ¿qué? se va a ir todo el carajo idiotas parate ahora mismo no sabemos por qué están allí puestos no debemos hacer nada a lo ligera se va a ir a la mierda de todas formas profesor ¿no sería un poco difícil examinar con las talismanes de por medio? mejor matar dos pájaros de un tiro da igual profesor tú busca la manera de detener el gran vórtice ok tengo que detenerlos ¿verdad? esa escena he visto la estatua de Alma en el santuario de Zemet y ya ¿estás bien? tu cara está pálida no no es nada en serio no es nada grave ¿pero y ya? ¿sale corriendo? no no te preocupes estoy bien voy a volver a mi cuarto y descansar ¿de acuerdo? tengo que ya detenerlos pobre Isha ¿qué le habrá pasado? ¿y por qué habrá aparecido de repente esa escena en el espejo? el profesor Raba también estaba allí ¿estará en peligro? no sería que el espejo podría mostrar ese tipo de escenas ¿qué habrá prohibido presagiar? ok no me hice nada más así que Isha el cuarto ¿será este? a ver que se me cuenta algo ¿sabes Adol? no no es nada que me cuentes no puede ser verdad que me cuentes dije no puede ser verdad mi hermana mi tío son demasiado fuertes como para que ocurra incluso han vencido a la calamidad del errante ok me repito lo mismo se ve que Isha vio algo más así que oh ¿me dices algo? ya veo ha recuperado todos los trozos del espejo roto seguro que Aoda te lo agradece mucho ya podemos dedicarnos al festival sin tener que preocuparnos por eso Adol yo también te estoy sinceramente agradecido por todo lo que has hecho no pasa nada a ver 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 creo que creo que creo que a ver o sea en esta no se puede comprar nada compañero comprar ah pues si se podía ah pues, tampoco 1, 2, 3... osea, 20.000 ok, 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 ok ok, ok, ok pide bastante, pero bueno ya tenemos más de finza tenemos semillas de ataque también así que vamos a guardar ahí lo tenemos, nivel 42, así que bueno espero que les haya gustado, por fin estamos avanzando así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video